Hola, buenas tardes, mi nombre es Hilaria, estamos en la ciudad de Avilés, yo soy asturiana, soy una de las primeras clientas en Engoldes de Asturias y bueno, el día que me han presentado el negocio lo vi porque, a ver, el oro es dinero y para mí es crecer personalmente y lo que busco es poder vivir una mejor calidad de vida. Muchas gracias, el oro es dinero.